... Hoy en ¿Qué me pasa doctor? hablamos de anestesia. ¿Cómo se valora el riesgo para cada paciente? ¿En qué consiste la unidad del dolor? Para responder a estas y otras preguntas contamos con un especialista que nos explicará además otros procedimientos que requieren la labor de un anestesista fuera de quirófano. Será en unos instantes. Muy buenos días. Bueno, ya saben ustedes que nos gusta mucho, en todos los sentidos, conocer el médico que tenemos delante, sobre todo, a qué se dedica. Pero claro, unos empezaron una especialidad y a lo largo del tiempo va evolucionando. Por las tecnologías, por el interés del conocimiento científico, por el interés de los pacientes, que es lo fundamental, para que mejoren. Y desde aquí tenemos un especialista que diríamos, ¿es un anestesista? No, no. No es un anestesista. Es un hombre que está poniendo el brazo a torcer, el doctor Javier García Fernández, para que esto sea otra cosa. Que sea anestesiología, UCI quirúrgica y unidad del dolor. Eso es lo que él quiere que sea, su especialidad. Entonces, desbrozaremos las tres, pero él nos tiene que decir el porqué de cada uno. Porque nosotros nos hemos quedado en muchos sentidos, con muchas referencias a lo largo del tiempo, como el de Enjolmes o Pallés. ¿Se acuerda usted de Pallés? Buenos días. ¿Quién era Pallés? Era un gran de los pioneros en la epidural cirujano que luego abrió las puertas a esa anestesia epidural. ¿Era valenciano? Bueno, sí, era militar y estuvo destinado también en Ceuta. Y además hace poco conmemoramos el centenario y la verdad es que ha sido uno de los grandes pioneros. Es que el doctor García Fernández es presidente de la Sociedad Española de Anestesiología, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que tengo el honor de, hace llevo ya tres años, en liderar este proyecto con una misión de hacer más visible, que la gente conozca lo que un médico anestesista puede aportar a los pacientes. No se sabe, no se sabe. Pero usted, ¿cómo ha subido tanto el número de socios de la sociedad? Porque estaban 3.000 y están 6.000, ¿no? La cogí con 3.700 y ya hemos roto la barrera de los 6.000. Y, ¿por qué no? Vamos a por los 7.000. Aunque ya realmente estamos llegando al techo. Hay 8.000 anestesistas en medicina pública y 1.000 más en privada, o sea, 9.000 en total en España. Así que estamos llegando ya a la cota máxima de afiliación. Tiene una idiosincrasia especial un anestesista. Son... no digo nunca que son raros, pero son diferentes. ¿Sí o no? Totalmente, doctor Veldrán y compañero, agradecerte muchísimo este programa. Lo primero es decirte que es un programa que yo, mis personas mayores y queridas, lo ven siempre y nos has enseñado y les has enseñado muchísimo sobre medicina. Así que agradecértelo de corazón. Sí, somos médicos muy especiales. Especiales porque nos dedicamos a proteger al enfermo. Mi misión es que al enfermo nunca le pase nada. Haga lo que haga el cirujano, haga lo que haga el cardiólogo, haga lo que haga el neumólogo. Nuestra misión es no te preocupes, estás en mis manos. Voy a coger las competencias que necesito para que tú estés totalmente seguro y pase lo que pase, yo voy a estar al lado tuya. ¿Qué tiene de riesgos de verdad la anestesia? Te agradezco muchísimo esta pregunta. Si lo preguntas a nuestros mayores, que tienen el sentido común de los años, le preguntas, oye, la anestesia, dice, uf, mucho cuidado, porque todos conocían hace 50 años gente que se había muerto, que había tenido incidentes. Estamos en una situación ahora muy rara y es que estamos viviendo los momentos de máxima seguridad en los actos anestésicos y la gente estaba analizando los problemas de la anestesia. En la anestesia hay que reconocer que damos fármacos que matan y esto es así y viene en el prospecto de todos los fármacos anestésicos. ¿Qué diferencia hay? Hace 50 años, esos actos anestésicos matábamos, y hay que decirlo así, uno cada mil anestesias. Si eso lo pasamos a números, se ve muy fácil. Hay unos cuatro millones de actos anestésicos al año en España. Si tú lo pasas a esa mortalidad de uno mil, significaría cuatro mil pacientes sanos muertos al año. Cuatro veces más que los muertos por accidentes de tráfico en España. Ahora solo es uno cada diez mil. Hemos superado la barrera en las últimas estadísticas mundiales de seguridad, uno cada doscientos mil. Es decir, ahora mismo, la anestesia es 150 veces más segura que hace 50 años. Ahora mismo se mueren muy poquitos, 20 o 25 pacientes al año. Pero hay que decir que se morían, se mueren ahora y se morirán siempre, pero es algo parecido a la aviación. Pero no es lo mismo un accidente aéreo que un descalabro de un tren o un autobús y mueren muchísimos más y los aviones no se suelen caer en general. La estadística es muy baja. Pero bueno, vamos allá. Sedación, dormir o anestesiar. Bueno, esta pregunta es importantísima porque genera mucha confusión en los pacientes. Sedación. Sedación hay que... Nosotros dividimos cuatro niveles, pero eso es muy complejo. Vamos a ponerlo más sencillo. Realmente hay una línea roja entre lo que serían las sedaciones leves, que es como cuando alguien te da una pastilla, pues te tomas un Valium, que manda un médico. Esto es una sedación muy leve que tiene muy pocos riesgos. Pero hay una línea roja muy grande, que es lo que marcamos, ya decimos desde las sociedades científicas, que es los actos médicos anestésicos, en los cuales administras fármacos anestésicos, propofol o gases anestésicos. Y ahí sí que estamos entrando en lo que serían actos anestésicos per se, que pueden ser intubados, que es lo que la gente confunde, o en ventilación espontánea, pero tienen exactamente los mismos riesgos. Es más, hoy día sabemos que un paciente que está en anestesia general dentro de un quirófano intubado, sí, eso es lo más bajo de riesgo, es lo más seguro que hay. El problema es cuando hacemos sedaciones, que llama a la gente, sedación profunda, eso dice, y es un paciente totalmente dormido, al que le están haciendo intervenciones de dolor, y en cambio lo hacemos en espontánea, sin intubación. ¿Y la anestésia? Ahí es donde interviene la anestésia. Si nosotros ponemos fármacos que producen potencialmente paradas respiratorias, es decir, dejas de respirar, ahí es donde está el riesgo. Si en cambio pones fármacos que producen solo sedantes, las benzidazepinas, estos fármacos diferentes que son solo sedantes, ahí los riesgos son muy bajos. Claro, claro. ¿Y qué riesgo tienen realmente las sedaciones? Pues las sedaciones dependen para el procedimiento que hagamos. En general, los riesgos de cualquier procedimiento quirúrgico o diagnóstico terapéutico fuera de un quirófano siempre provienen de tres grandes áreas. Uno, la patología del paciente. Si es una persona sana, pues evidentemente tienes muchísimos menos riesgos. Luego, el procedimiento. No es lo mismo que te pongan una válvula cardíaca a que te vayan a hacer una apendicitis. Y luego hay que recordar siempre que la anestesia per se, la administración de fármacos, yo solo me refiero a fármacos anestésicos generales, propofol o gases anestésicos, per se son fármacos que producen daño, potencialmente. Y a mí que me ponía muy nervioso cuando hacía, hice mucho tiempo, patología quirúrgica ginecológica, cuando se levantaba del anestesista dentro del quirófano, se daba una vuelta y luego volvía. ¿Eso se puede hacer o qué? La declaración de Helsinki de seguridad de paciente 2009, que reúne todos los criterios de todas las sociedades científicas europeas de anestesiología, te dicen que el factor de máxima seguridad para el paciente es la presencia constante y continua de un médico anestesista a la cabecera del enfermo. Porque los monitores nos avisan de cosas, pero si no está el médico que en tiempo adecuado toma la decisión rápida para corregir el problema que haya sucedido, el enfermo puede sufrir daño. Tampoco pasó nada, pero me inquietaba, y sobre todo, mírame, mírame que ahora vuelvo. Podría ir al baño, pero ese rato era un rato... Siempre dejamos a alguien supervisando eso, otro compañero que supervise esa seguridad. ¿Por qué se conoce tan poco esta especialidad? La verdad es que le damos siempre muchas vueltas porque es una especialidad antigua. Nosotros celebramos el año pasado el 70 aniversario de las sociedades científicas y de las especialidades médicas más antiguas. Pues desde luego, yo creo que hay dos factores fundamentales. Uno, no estamos aún en todas las facultades de medicina. Aún hoy día, solo el 50% de las facultades de medicina tienen como asignatura obligatoria la anestesia. Por tanto, si no nos conocen nuestros compañeros, ¿cómo nos van a conocer la población? Y luego yo siempre doy también un mensaje a mis compañeros. La responsabilidad de que la población no nos conozca es de los propios médicos anestesistas. Sí, pero hay un factor que también tiene que anotar en esto, que es el factor social. Es decir, la gente va a un médico para que diagnostique un caso o quirúrgico o no quirúrgico. Cuando es quirúrgico, se queda con él. Y no piensa que hay... Lo da como una instrumentalización más del proceso. Porque el acto anestésico tiene algo más. El acto anestésico no se acaba cuando sales del quirófano. Es cuando empiezan otras patologías que son peligrosas. Eso que usted ha llamado, que quiere transformar, que me tengo aquí anotado, que es la UCI quirúrgica y la unidad del dolor, que son por donde pueden pasar después. ¿Tiene usted razón en eso? Es que no entiendo cómo no lo aplican. Esa división tiene que estar primero en la conciencia de la anestesista para trasladarla al conjunto de sus compañeros con los que opera. Exacto. Tal cual. Además, es que la gente hay mucha confusión en cuanto a los nombres. Entonces, la población a veces no sabe exactamente qué cuidados le están dando. No saben, dicen despertar, urpa, reanimación, UCI de anestesia. Realmente, podemos dividir dos grandes cosas. Están las UCIs, ya sea quirúrgica llevada por anestesistas o médicas llevadas por especialistas en medicina intensiva. Y luego, las urpas o despertares que son unos cuidados intermedios. Y en esas dos unidades es donde tienen que acabar todos los pacientes por seguridad después de los actos anestésicos. Claro, claro. Bueno, nosotros tenemos la costumbre de dar noticias de actualidad en cada programa, en cada programa, porque siempre que se inventa algo hay que hacerlo y darlo. O siempre que hay algo nuevo que nos pueda llamar la atención, antes les presento de Marina Montiel, Ana Villalta y Brenda Armida. Y no son familia, ninguna de las tres. Bueno, vamos con la actualidad. Ana Villalta. Sí, hoy les hablamos de nanorobots que entran directamente en la vejiga y dañan al tumor y nada del tejido que hay alrededor. Con ratones ha sido todo un éxito. Han conseguido reducir ese tumor en un 90% y ahora se va a probar en humanos. El estudio lo han dirigido un grupo de investigadores españoles. Esta es la vejiga de un ratón y en color fuego vemos como los nanorobots impactan en el centro del tumor. Se están acumulando y penetrando dentro de la masa tumoral mientras que no se acumulan en la zona del tejido sano. Es la revolución en forma de diminutas bolas de sílice, mil veces más pequeñas que el diámetro de un pelo. Aproximadamente el tamaño de un virus recubiertas de ureasa una enzima que lleva la urea que al mezclarse con la orina de la vejiga usan la orina como combustible. Hace que la nanotecnología se autopropulse inyectando el yodo radioactivo en el tumor para eliminarlo. Si esa partícula, este nanorobot fuera pasivo lo que pasaría es lo que pasa en la clínica que pone al paciente tumbado y cuando lo inyectan dentro de la vejiga va a sedimentar. Entonces van a tener que rotar al paciente. Los nanorobots llegan a la vejiga del ratón en una cánula y con una sola dosis. En cuanto normalmente un paciente la clínica va entre 6 y 14 veces al hospital. Y su eficacia es altísima e histórica. Reducimos el 90% del volumen de este tumor. La esperanza de este equipo de investigadores españoles es comenzar los ensayos con nanorobots en humanos en 3 o 4 años. El cáncer de vejiga es el más caro de curar porque el método diagnóstico y tratamiento no es eficiente. Este descubrimiento comenzó en la revista Nature y que le otorgó a su curador el premio constantes y vitales al joven talento en investigación biomédica también promete ser esperanzador para la artrosis y otros tumores. Aprendemos mucho cada día pero el desabastecimiento de los medicamentos es un tema muy grande. Por ejemplo en el ámbito de pérdida de peso se han incluido medicamentos contra la obesidad y claro no hay posibilidades. Pero hay muchas otras cosas que no se consiguen. No sé por qué las grandes distribuidoras no pueden permitirse esa permeabilidad capilar que hay. Así es las farmacias están recibiendo una alta demanda de medicamentos para adelgazar. El problema como decía el doctor Beltrán es que esas inyecciones están formuladas para personas diabéticas y se emplean también para combatir la obesidad. Este boom está provocando problemas de abastecimiento. subir a la báscula y querer adelgazar con medicamentos en las farmacias es difícil encontrarlos. Nos llegan con cuentagotas. De hecho ahora mismo hay incluso lista de espera para conseguirlos. Yo no he recibido desde septiembre. Y aunque este tipo de fármacos han sido calificados como avance científico de 2023 siempre hay que acudir a un especialista. Que nos ayude a entender qué pasa realmente y no dar ayudas milagrosas. Un paciente que suele ser de mediana edad con problemas hormonales o chicas jóvenes. Pero no debemos olvidar que son medicamentos para diabetes no para la pérdida de peso. Y este desabastecimiento afecta a quienes más los necesitan los diabéticos. Los jueves a primera hora de la mañana y pides. Si tienes mucha, mucha suerte pues te mandan. Un proceso tedioso para los pacientes. Teniendo que ir o de farmacia en farmacia o a veces tienen que volver al médico para que les hagan otra receta porque les han cambiado el medicamento. Para que su tratamiento no se ve afectado. Ya me dice me dice Rubén Sánchez Casanova por este teléfono interior que tenemos que lo sabe todo. Me dice ¡Qué buen programa! Nunca había venido ningún anestesista. Digo ¡Pues es verdad! Aquí lo tienes. Bueno, tenemos solo para terminar la noticia de la actualidad la demostración de que algo va bien en la boca es la sonrisa. Que esté todo perfecto. Vamos allá. Nos despedimos la actualidad con una sonrisa. Como cada año el Consejo General de Dentistas ha hecho entrega del premio Mejor Sonrisa del año 2023. Importantes personalidades del sector de la salud se dieron cita en este acto tan especial. Nosotros estuvimos allí para contarse. El Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española han hecho entrega del premio Sonrisa 2023. Este año el premio ha sido para Gata de Ruiz de la Prada. La diseñadora más rupturista y que expresa más alegría en sus vestidos y además con la peculiaridad que ha hecho una línea especial para dentistas y para médicos. Un galardón acordado por unanimidad que reconoce sobre todo lo que expresa es la alegría porque no hay nada mejor que la sonrisa de una persona para expresar la alegría que tiene y sobre todo es un indicador de salud. El acto fue presentado por nuestra compañera Esther Vaquero que puso en valor la importancia de la sonrisa. La sonrisa es importante por muchas cosas no solamente a nivel estético es importante porque nos da salud es un indicativo de la salud que tenemos y de cómo podemos procesar en primer lugar los alimentos antes de empezar a dijerlos así que es fundamental la sonrisa. Así que ya saben a la vida siempre la mejor de nuestras sonrisas. Bueno es lo que hay no podemos decir nada más bueno Brenda me gustaría conocer el currículum del especialista indicado. Pues vamos a ello el doctor Javier García Fernández es jefe de servicio de anestesiología UCI quirúrgica y unidad del dolor como ya hemos comentado del hospital Puerta de Hierro Majada Onda de Madrid. Es también presidente de la SEDAR la Sociedad Española de Anestesia y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma. Además es uno de los grandes expertos en ventilación mecánica de nuestro país. Bienvenido doctor. Muchas gracias. ¿De qué está contento de su especialidad? ¿Qué es lo que ha hecho en todo su currículum en su carrera que le guste más? Dedicarte al paciente. Mi padre que también era médico pediatra y tuve además yo empecé como anestesista pediátrico y yo creo que se fusionaron mi pasión por la anestesiología y la tradición de mi padre. Somos unos médicos que nuestra vocación es la protección del enfermo. Que no les pase nunca nada malo. Creo que hay dos cosas muy bonitas de los médicos y es que es que al enfermo no le pase nada y que no tenga dolor. Creo que es algo precioso porque a veces los médicos no podemos curar pero aliviar el sufrimiento y el dolor creo que es algo magnífico. Está bien, está bien. Y dígame los pacientes pueden... ¿Hay diferencia entre las luces médicas y las luces quirúrgicas? Sí, en nuestro país tenemos dos especialidades que tenemos plenas competencias en cuidados intensivos que es medicina intensiva y anestesiología. Anestesiología hay que decir que en el mundo en todos los países del mundo es la especialidad madre de cuidados intensivos. Por eso aquí se conoce menos pero por ejemplo la primera UCI publicada a nivel mundial en 1953 del profesor Borg Ibsen en la epidemia de polio de Copenhague se creó en los servicios de anestesiología y de hecho en muchos países de Europa los únicos médicos que llevan las UCI son los médicos de anestesiología. La diferencia aquí lo dividimos es que los pacientes que son quirúrgicos para darle continuidad pues igual que el anestesista empieza a hacer los cuidados intensivos dentro del quirófano porque no hay más cuidados intensivos que hacer los cuidados dentro de una cirugía cardíaca si lo estás ya tratando a ese enfermo y manteniéndolo vivo dentro del quirófano es mejor darle esa continuidad terapéutica en las UCI quirúrgicas con médicos anestesistas y luego al revés si tienes un paciente de una patología médica de una neumonía oncológicos, etcétera pues esos son los que llevan nuestros compañeros de medicina intensiva. Brevemente dígame la diferencia entre un tratamiento post quirúrgico o un tratamiento de anestesiología un tratamiento intensivo porque ha pasado porque hay que cuidar a ese paciente y los paliativos. Sería por ejemplo cirugía cardíaca una cirugía cardíaca es imposible poderlo estuvar en quirófano y que ya fuese a la planta estos enfermos hay que sustituirles la función cardíaca la función pulmonar la función renal durante unos días y a continuación estuvarles y entonces ya los pones en condiciones de poder ir a la planta entonces la misión de las unidades las UCI es más soportar las constantes vitales suplir el corazón el pulmón el riñón y cuando eso se recupere poderlos llevar a las plantas los paliativos es pues acompañar a esos pacientes aliviándoles su sufrimiento que no haya en ningún momento nada de dolor y acompañarles hasta el final de la vida en las mejores condiciones posibles. perfecto he dicho breve es que me resulta ser breve hablando de mi especialidad lo siento claro ya lo veo ya lo veo bueno sobre todo el entusiasmo que tiene usted con su especialidad no me extraña que sea presidente vamos a ver qué tenemos con el tema del informe tradicional pues como siempre para centrar un poco la información que queremos darles a lo largo del programa de hoy vamos a hacer un breve recorrido histórico por los distintos hitos que ha ido consiguiendo el ámbito de la anestesia dentro de la medicina y ojo porque no han sido pocos desde luego cuando hablamos de anestesia nos referimos al procedimiento médico que permite realizar intervenciones dolorosas o molestas con el máximo confort y seguridad para el paciente a lo largo de la historia los métodos para obtener sus efectos pasaron por el uso de preparados con alcohol y veneno hasta la extrangulación de las venas yugulares sin embargo en 1846 el odontólogo William Morton ponía la primera piedra de la anestesia moderna cuando tras hacer inhalar a un paciente vapor de éter pudo extirparle un tumor sin causarle dolor alguno a raíz de este hallazgo se fueron sucediendo nuevos anestésicos como el cloroformo y también técnicas como la intubación endotraqueal hoy en día todo un emblema de la especialidad sin embargo aunque los inicios de la anestesiología moderna se basan en el empleo de gases a mediados del siglo XIX el uso de la vía intravenosa se expandió hasta convertirse en la pieza fundamental de esta rama donde cobraron protagonismo fármacos como la morfina los barbitúricos de corta duración o los relajantes musculares siendo estos últimos la aportación más importante desde el descubrimiento de Morton posteriormente tras la segunda guerra mundial nuevas técnicas como el bloqueo epidural o la anestesia regional irrumpirían en la medicina para ser la antesala de los métodos que conocemos actualmente la verdad la verdad es que es para estar muy orgulloso de las imágenes que transmitimos del pasado del presente y de prospección hacia el futuro bueno Maginera Montiel tenemos aquí un tema también de Puerta de Hierro ¿no? de su especialidad conoce usted a la doctora Ana González hombre una persona maravillosa un exponente precioso de un profesional de la anestesiología nuestra jefa clínica de cardiotorácica vamos allá pues vamos a comenzar por la actividad del anestesista quizá más conocida por todos la de dormir al paciente para someterse a una intervención quirúrgica una tarea que no empieza ahí en el quirófano sino mucho antes en la consulta preoperatoria la doctora Ana González jefa de anestesia cardiotorácica del hospital Puerta de Hierro nos explica además otros procedimientos que requieren una anestesia fuera de los quirófanos el papel del anestesista realmente es la atención integral del paciente que se somete a cirugía o cualquier otro procedimiento que puede resultar doloroso y este papel va desde el principio es decir desde la valoración preoperatoria del riesgo global que tiene el paciente por el riesgo no sólo de la cirugía o el procedimiento sino de la patología asociada que puede empeorar ese riesgo y nosotros nos encargamos también de optimizarlo es decir que llegue en las mejores condiciones posibles al quirófano o a la sala donde se le vaya a realizar ese procedimiento la siguiente vez que nos encontramos con el paciente ya es en la sala pre quirófano y le administramos un relajante o sedante para que llegue en las mejores condiciones de confortabilidad pasa al quirófano donde el anestesista no sólo le va a administrar la anestesia va a estar el encargado de la seguridad y monitorizar las constantes del paciente durante todo el procedimiento el anestesista continúa con el paciente hasta que sale de quirófano y pasa a la sala de reanimación o la uvi posquirúrgica donde va a permanecer el paciente hasta que se recupere por el avance de las nuevas tecnologías hay procedimientos que se realizan fuera de los quirófanos algunos ejemplos de estos procedimientos pueden ser en las salas de cardiología de hemodinámica donde se realizan ablaciones de arritmias o implante de algunas prótesis aórticas por ejemplo en salas de digestivo donde se realizan endoscopias cada vez hay más especialidades que realizan procedimientos invasivos y en lo que es necesario la monitorización y las medidas de seguridad exactamente igual que se realizan en un quirófano bueno pues ¿qué pasa con la doctora Reyes y Lanzo? creo que también tiene una aportación en las UCI así es una vez que los pacientes salen de intervenciones tan complicadas como trasplantes o cirugías cardíacas pasan a la UCI quirúrgica donde los anestesistas velan en todo momento por su seguridad la doctora Reyes y Lanzo nos lo ha explicado con mucho detalle el médico anestesista es el encargado de los cuidados de los pacientes que están ingresados en la UCI quirúrgica en esta unidad ingresan pacientes derivados de los procedimientos quirúrgicos más complejos como son pacientes de cirugías cardíacas cirugías torácicas trasplantes de todo tipo pulmonares cardíacos y hepáticos y también pacientes con una patología compleja que precisan de unos cuidados específicos que nosotros podemos ofrecerles pacientes que precisan de ventilación mecánica necesitan un soporte hemodinámico para mantener adecuada tensión arterial cuidamos también de todo el dolor posoperatorio que viene tratándose ya desde los momentos intraoperatorios manejamos el dolor que es una de nuestras constantes más valoradas queremos que los pacientes no tengan dolor en el posoperatorio tenemos una unidad muy humanizada tenemos un amplio horario de visitas para que los pacientes estén más tiempo acompañados y por supuesto estamos rodeados de un personal de enfermería y de auxiliares que apoya mucho el trabajo que realizamos aquí los médicos anestesistas nuestro objetivo es hacer un seguimiento desde que el paciente llega de quirófano y hacer unos cuidados perioperatorios manteniendo su recuperación hasta que finalmente les damos el alta a las plantas de hospitalización muy bien la doctora Reyes Viranzo bueno nos toca ya meternos en el dolor ¿qué nos cuentas? pues ya hemos descubierto las dos primeras dimensiones de la especialidad anestesiología y reanimación y vayamos ahora con la tercera el tratamiento del dolor ¿han oído hablar de las unidades del dolor? el doctor Agustín Vendiola médico anestesista del hospital Puerta de Hierro nos cuenta en qué consiste la unidad y cuál es el trabajo de estos especialistas la unidad del dolor es el último escalón terapéutico que el paciente puede utilizar para aliviar el dolor de su enfermedad crónica o de su enfermedad aguda y que le genere bienestar está especializada en hacer tratamientos en el origen del dolor o el sitio donde el dolor es mucho más central procedimientos que hacemos en nervios centrales procedimientos que hacemos cerca de la médula que es donde al final confluyen todas las vías nerviosas y donde el dolor se transmite a través de los nervios llega a la médula a través de la médula llega al sistema nervioso central y ahí se hace consciente son unas técnicas muy parecidas a las que utilizamos cuando hacemos anestesia en el quirófano con la diferencia de que los fármacos que utilizamos son distintos aquí utilizamos fundamentalmente fármacos antiinflamatorios y aplicamos corrientes eléctricas para que esos nervios no transmitan el dolor y nuestros compañeros del quirófano lo que hacen es utilizar otros fármacos para anhebir la transmisión del dolor y dejar la parte del cuerpo sobre la que se quiere realizar la cirugía sin sensibilidad técnicas novedosas fundamentalmente tenemos la estimulación y la infusión la estimulación consiste en poner unos dispositivos que generan un campo eléctrico y ese campo eléctrico hace que el impulso nervioso a través de la médula sea más difícil de conducir haciendo que el paciente no tenga la sensación de dolor que tenía antes de implantar este dispositivo también podemos poner otros catéteres que vierten su fármaco el fármaco dentro del líquido cefador arquidio haciendo que se multiplique por 300 la eficacia del fármaco de tal manera que los efectos secundarios son muchísimo menores y el confort del paciente es mucho mayor está muy bien contado pero no quiero saber no me cuente la unidad del dolor cuénteme qué papel tienen los médicos anestesistas en las unidades del dolor el origen viene porque nuestras competencias de hacer anestesias locoregionales o sea epidurales que eso lo aprendemos desde R1 y los bloqueos periféricos eso ya lo llevamos nosotros en nuestras competencias ¿qué es lo que aportan las unidades de dolor frente a cualquier tratamiento de dolor convencional de pastillas? pues cuando ya todo el arsenal de fármacos ha fracasado y ya todo lo que el resto de médicos no pueden ofrecer nosotros con esas técnicas especiales podemos acceder a nervios muy específicos o a regiones muy concretas y poniendo poca cantidad de fármacos ahí aliviamos un dolor que hasta ahora ya era intratable ¿utilizan ustedes muchos corticoides? claro pero fíjate hasta en eso tiene mucha ventaja porque si yo te pongo corticoides vía sistémica como bien sabes hay cantidad de efectos secundarios en cambio si yo con un ecógrafo soy capaz de llegar al nervio que sale de tu raíz dorsal y colocar ahí justo un centímetro o dos no tiene ningún efecto sistémico y en cambio tengo muchísimo efecto local por eso esas técnicas son muchísimo más beneficiosas que el tratamiento convencional ¿se encuentran ustedes muchos pacientes de columna operados que tienen fibrosis y no se quita y sigue doliendo hasta incluso algunos que tienen el pie equino como consecuencia de la intervención? bueno hasta un tema que es importantísimo el famoso síndrome de espalda fallida que son pacientes por desgracia que viven un horror que a veces incluso se les ha operado de una hernia y han quedado peor que como estaban previamente no son todos un caso pequeño y ahí los únicos que podemos hacer algo son las unidades de dolor bueno estos especialistas porque yo no soy especialista en dolor pero estos médicos anestesistas que tienen estas competencias tan específicas son los únicos que les pueden dar alguna solución está muy bien doctor García Fernández ha sido un placer estar con usted de recuerdos al director de su hospital que es magnífico el doctor Julio García Condal que es un gran amigo y siempre está pendiente de todo he visto que el hospital está muy limpio bueno está fantástico la verdad es que tenemos una gran suerte con nuestro líder es una gran persona y un gran profesional y la verdad es que estamos encantados con Puerta de Hierro estamos todos los que somos de Puerta de Hierro estamos muy orgullosos de estar ahí Puerta de Hierro sí exacto nos trasladaron de sitio pero mejor que nunca y con más ganas que nunca de ayudar a los pacientes que es nuestra misión está muy bien bueno ya hemos visto que a pesar de venir usted por aquí no se ha dormido nadie no no es así peligroso el problema a veces no es dormir sino despertar pero sí gracias a Dios no se ha dormido nadie yo se lo agradezco y Rubén Sánchez Casanova nuestro realizador ha dicho que lo hemos hecho muy bien así que hoy hoy vamos a merendar seguro eternamente agradecido siempre y transmitiros el agradecimiento de todos los médicos anestesistas por este programa tan precioso y tan bonito que habéis hecho de especialidad gracias muchas gracias gracias a todos los médicos anestesistas y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video Gracias.